Mi alma bonita, recuerda que eres un ser espiritual y de luz viviendo una experiencia humana única, y si estás aquí y ahora, es porque has recibido un llamado del Arcángel Miguel para recibir bendiciones, pues el universo ahora mismo está conspirando a tu favor. Permítete recibir todo lo que mereces, pues el mundo se está abriendo para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, todas las cosas son igualmente aceptables. Todos los inconvenientes que crees que puedan acabar contigo o con tu mundo, son una muestra de que tienes miedo a despertar, miedo de ir hacia la luz. Ten cuidado, porque algo sucede. En realidad nada sucede afuera, solo si te identificas con lo que no está en tu poder solucionar. Pero si te identificas con lo que en verdad eres, no puedes temer. En estos momentos inciertos recuerda que cada pregunta sin respuesta es una oportunidad para aprender, avanzar y emprender. Fija tu mente en un objetivo bien definido y observa cómo rápidamente el mundo se aparta para dejarte pasar. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. No te irrites con las situaciones. Comprende que el verdadero problema es tu forma de reaccionar. Hoy las energías angelicales te mandan el siguiente mensaje y te dicen, mi alma hermosa, tu reino no es de este mundo, tu reino es espiritual. Confía, nada de este mundo te puede dañar si tú no se lo permites, así que no le des el poder de tu alma a las personas, circunstancias o situaciones. ¿Crees realmente que Dios te crearía finito? Arcángel Miguel te recuerda y te dice, Dios te creó a su imagen y semejanza porque te ama. Eres su hijo y a un hijo siempre le deseas lo mejor. No olvides la verdad en tu interior y no creas en el engaño. Busca el estado de no juicio, busca la paz. Tu voz interior te está guiando, te está diciendo que ahora el universo te está dando paso y su energía está conspirando tu favor. Ábrete a recibir. Recibe con amor y gratitud en el corazón el consejo del día, dice así, hijo mío, despierta por favor. Despertar no cambiará el mundo, al menos de repente, pero te cambiará a ti. Despertar no te quita responsabilidad, muy por el contrario, te da conciencia de las consecuencias de tus actos y elecciones. Despertar no te hace tener siempre la razón, más bien ya no sientes la necesidad de tenerla. Despertar es amarte a ti mismo, con tus límites y con tus experiencias, es amar al otro como parte de tu ser y es amar a la existencia. Permítete disfrutar de la experiencia de ser ese ser maravilloso que ya eres. Tu vida es un acto sagrado pues es la creación del Dios que hay en ti, que eres tú. Tus guías espirituales se manifiestan con el número mágico y vibracional del día, el 369. Este número es un mensaje de tus ángeles guardianes y guías espirituales. Cada dígito tiene su propio significado. El 3 representa la ayuda, la guía de los ángeles y la conexión con lo divino. El 6 se asocia con cuestiones familiares, de hogar y en asuntos materiales y terrenales y el 9 indica el cierre de un ciclo o un nuevo comienzo. Mi hermoso ser de luz, presta atención a las matrículas de los autos, a los nombres de las calles, a tus facturas, a las páginas de un libro. Este número te está indicando que estás en un camino espiritual que te llevará a equilibrar tus necesidades materiales con tus aspiraciones espirituales. También te está llamando a expresar tu creatividad de manera responsable y buscar la sabiduría a medida que avanzas en tu camino. Tus ángeles guardianes intervienen a pedido tuyo. Ellos te animan a que confíes toda forma de miedo y preocupaciones en ellos y te instan a confiar en que las energías universales se están encargando de que tus problemas financieros y materiales sean satisfechos. El poderoso arcángel Miguel te dice amorosamente al oído. Hijo mío, la transformación en tu vida es la transformación en tu mente de creer que es pequeña y limitada a creer que su grandeza es infinita e ilimitada. La pequeñez es creer ser lo que no eres, un cuerpo limitado en el tiempo. La grandeza es creer que eres amor. Recuerda que la grandeza sólo puede ver grandeza, el amor sólo puede ver amor pues es lo que es y lo que extiende. No veas pequeñez ni en ti ni en nadie, porque eso es la ilusión del ego. Escucha sólo la grandeza que hay en ti y en todo. Tus maestros ascendidos se hacen presentes en este mensaje divino y te traen el decreto del día. Dice así. Confío en la inteligencia divina. Confío en el universo que conspira a mi favor. Confío en mis herramientas y estoy listo para todo lo grandioso y extraordinario que estoy destinado a vivir. Gracias, gracias, gracias. Confío en la inteligencia divina. Confío en el universo que conspira a mi favor. Confío en mis herramientas y estoy listo para todo lo grandioso y extraordinario que estoy destinado a vivir. Gracias, gracias, gracias. Confío en la inteligencia divina. Confío en el universo que conspira a mi favor. Confío en mis herramientas y estoy listo para todo lo grandioso y extraordinario que estoy destinado a vivir. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel se presenta con su rayo azul de justicia y te dice. Mi alma bonita, cierra los ojos y deja que la divinidad se lleve todo lo que te duele. Dile que estás cansado de cargar equipajes pesados que no te dejan avanzar. Deja que la luz limpie las tristezas y se lleve tus heridas. Que purifique tu esencia y transmuta los miedos para que vueles alto. Que regreses al interior de tu verdadero ser y encuentres lo que realmente eres. Y no lo que te hicieron creer que eras. Así vas rompiendo las etiquetas y programaciones negativas que no te dejan crecer y despertar en conciencia, sabiduría, sanación y liberación. Recuerda que el universo está conspirando a tu favor. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.